...bueno la carrera... ...no es la primera vez que la corro... ...la corrí hace... ...el año pasado no, el anterior... ...creo que fue la segunda edición... ...la que corrí... ...y nada... ...que venía pues eso... ...a mejorar un poquito la marca de... ...de aquel año que fue una hora... ...una hora y veintinueve... ...creo recordar... ...tuve un pequeño problema al final de la carrera... ...que me hice un esguince en la última bajada... ...y nada pues... ...el reto que traía era ese... ...simplemente mejorar un poco... ...porque la semana que he tenido ha sido muy dura... ...y... ...lo tenía un poco difícil la verdad... ...porque... ...la fatiga que traía era... ...era grande... ...la carrera ha salido... ...pues eso he salido... ...controlando el ritmo un poco... ...sabía como era... ...sabía que las subidas... ...eh... ...si te pasas al final... ...lo pagas... ...y nada... ...buscar un poco... ...llegar... ...a las cimas... ...con no mucha fatiga... ...para poder bajar... ...bajar fuerte... ...y así ha sido... ...he ido... ...cogiendo gente... ...y al final... ...yo creo que la clave ha estado ahí... ...me ha respetado un poco la fatiga... ...no he llegado a... ...a reventar... ...como decimos... ...y... ...también me ha ayudado un poco que... ...me he alimentado durante la carrera... ...a mitad de la carrera tomé un gel... ...que... ...parece que voy aprendiendo un poco... ...en estas situaciones... ...y así ha sido... ...me he encontrado muy bien... ...también he... ...eh... ...quiero decir que he corrido con... ...un poquito... ...en plan reivindicativo... ...como siempre con la camiseta de la Mianto... ...que a ver si ya de una vez por todas... ...pues... ...nos hacen un poquito de caso... ...con el problema... ...y nada más... ...una carrera... ...dar las gracias a la organización... ...porque... ...es una carrera muy bonita... ...y muy recomendable para todo el mundo... ...sobre todo José Ignacio... ...que se... ...que se parte el pecho... ...aquí en... ...en esta... ...en esta prueba... ...a Solis... ...no recuerdo quién más son los... ...los patrocinadores... ...y me voy a por el premio... ...y me voy a por el premio...